Si hay un gremio en Cali que se ha movido para enfrentar las dificultades económicas por esta contingencia del COVID-19, es el de los mariachis. La periodista Ana Montaño acompañó a uno de estos grupos en ese devenir diario en el que está en juego la sobrevivencia. En este mes de madres, muchos aprovecharon para llegar a más corazones a través de la música y esparcir un poco las mentes de las personas en este confinamiento. Es el caso de ese grupo de mariachis quienes desde las 2 de la tarde se preparan para salir a brindar a los vecinos un rato de buena música ranchera y entonar esas melodías que nos transportan a nuestros abuelos. La gente nos recibe con alegría, la gente emocionada porque los mariachis los tienen en sus casas y que de una manera u otra la gente siempre desea mariachis y les sale muy económico. Bajo el fuerte sol de la tarde piden un poco de energía, ajustan los equipos y se disponen a cantar. Poco a poco empiezan a asomarse algunos vecinos admirando esta gran voz y al final de cada canción los aplausos son motivación para continuar. Cuando salimos no teníamos la más mínima idea de cómo iba a ser todo esto y hoy en día que ya tenemos días haciéndolo, nos emociona mucho como la gente nos recibe. Es una experiencia diferente. Es lo bueno dentro de lo malo. La gente nos aplaude, sentimos emoción, la gente tiene un contacto más cercano con todas las personas de su casa. Cumpliendo con las medidas de bioseguridad de este equipo sale a diario para poder de alguna forma continuar con sus vidas, agradecidos con la comunidad que los apoya y comprende su situación y que también disfrutan su llegada, una distracción en medio del confinamiento. Para darle alegría a ustedes y también para recibir el apoyo que ustedes voluntariamente quieran darnos.